Esta parte de la pregunta es quizá la más difícil, porque realmente no somos nosotros los que podemos responder, los que trabajamos en esto de un punto de vista más teórico, los que podemos tener una respuesta para esta pregunta. En parte porque las finalidades últimas de las políticas que se aplican en estas plataformas, pues esto se tendrá que decidir entre todos. Lo que nosotros podemos aportar es más bien cómo se puede hacer la conexión entre lo que es una determinada finalidad y una determinada metodología. Y eso se hace sobre todo a través de la… que seguramente hay muchas más maneras, pero sobre todo definiendo métricas. Una vez que se haya tomado la decisión de que se quiera una determinada cosa, hacer el enlace entre lo que se quiere y el cómo hacerlo, el qué hacer y el cómo hacer, pues esto sí se puede aportar. Y por otra parte, no se trata de una respuesta única, porque son cosas sobre las que seguramente habrá debates y hay también una parte de subjetividad de lo que es el trabajo de investigación de cada uno. Pues estas personas tendrán respuestas que dependen no solo de la pregunta, sino también de lo que son sus prioridades y sus intereses. Entonces también se tendrá que volver a la comunidad para hacer un trabajo como de intermediación entre todas las múltiples posibilidades que la ciencia de sistemas complejos ofrece en las diferentes personas que puedan proporcionar estas respuestas. Y como todo esto se integra, no lo puede hacer la comunidad científica o los científicos solos, sino que tendrá que ser una cosa entre las ciudadanas y el resto de personas y los técnicos, digamos. Pues lo que falta en poco es definir lo que pueden hacer, que pueden aportar los modelos simulados. Con modelos simulados básicamente estamos hablando de modelos formales que no se pueden resolver de forma analítica. Son modelos que necesitan de ordenadores para que, dado un determinado input, puedan tener un determinado resultado, o múltiples inputs o múltiples resultados. Hoy en día estos modelos aplicados a este tipo de sistemas, pues son, digamos, una cosa relativamente nueva, un campo joven y, sobre todo, con la explicación que se menciona en este contexto de las plataformas participativas, pues de trabajo, hay bastante poco a nivel académico. Entonces, lo que pueden hacer es limitado, se limita probablemente a solucionar problemas concretos, más que a una comprensión global de todo lo que son estos sistemas en conjunto, el aspecto social, técnico, de cómo se puede optimizar una determinada plataforma. Pero lo que sí sería interesante es, entonces, fomentar, dentro de la comunidad científica, hacer trabajos inspirados en este tipo de problemas. Que no sea solo estudiar Twitter o estudiar otras plataformas de redes sociales que están, como ya, pues bastante estudiadas, sino usar los datos de estas nuevas plataformas participativas para impulsar trabajo académico, aunque sea un trabajo abstracto y no especialmente volcable de forma inmediata en aplicaciones concretas útiles, pero que realmente se pueda generar un ecosistema de literatura para, de la que extraer, pues quizá más a medio plazo, algo útil y realmente productivo. Gracias. 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 Gracias.